Para ti, donde quiera que te encuentres Estoy aquí, tratando de olvidar mi situación Tus labios que parecían de miel Qué triste es, nada puedo olvidar Acostumbre a mi mente, pensar tan solo en ti Mis labios necesitan de los besos que hay en ti Te pido por favor, no hagas más triste mi existir Si hoy regresaras, me harías muy feliz Vuelve, por favor vuelve Ya no aguanto más esta situación en la que estoy sin ti Vuelve, por favor vuelve Por tu regreso a mi Dios, le estoy pidiendo aquí Esta es una producción de Viscos Max Estoy aquí, tratando de olvidar mi situación Tus labios que parecían de miel Qué triste es, nada puedo olvidar Acostumbre a mi mente, pensar tan solo en ti Mis labios necesitan de los besos que hay en ti Te pido por favor, no hagas más triste mi existir Si hoy regresaras, me harías muy feliz Vuelve, por favor vuelve Ya no aguanto más esta situación en la que estoy sin ti Vuelve, por favor vuelve Vuelve, por favor vuelve Por tu regreso a mi Dios, le estoy pidiendo aquí Vuelve, por favor vuelve Ya no aguanto más esta situación en la que estoy sin ti Es una producción de Viscos Max Vuelve, por favor vuelve